Música Bueno, el cuento de la prisionera es el que le da el nombre al libro, sin embargo, sabemos que en ocasiones es el editor quien decide cómo titular un texto, en su caso, de los cuentos que integran la antología, ¿es este cuento el que le resulta más significativo o es otro y por qué? Bien, muchas gracias por la pregunta Sergio, en realidad debiera haberte dicho que antes de hacerme la pregunta necesitaba yo decir unas palabras, estoy muy sorprendido por la audiencia de hoy, qué cantidad de jóvenes han venido, no creo que tengan en otra parte del mundo tantos jóvenes lectores como aquí, estoy muy agradecido a la Cátedra Alfonso Reyes por esta invitación, y a este campus Eugenio Garza, así se llama, La Güera, muy bien, por haberme invitado, impresionante infraestructura la que tienen, pero mucho más importante que la infraestructura es la manera de ocuparla, y veo que lo hacen muy bien ustedes. Sí, el cuento que da título al volumen es para mí un cuento muy querido, central en este conjunto de relatos interrelacionados entre sí. Cuando escogí el título del libro pensé en el cuento que me era a mí más querido, y es este, de esa serie. No necesariamente representa el mejor cuento, eso lo dirán otros, tampoco sé si sintetiza adecuadamente todo el universo de temas y motivos que se trata en este volumen de cuentos. Pero a mí me resulta muy querida la historia, muy entrañable, la figura de sus dos protagonistas me conmueve, y finalmente yo pienso que la literatura, además de todas las razones intelectuales que uno pueda aderezar sobre ella, debe producir en el lector cierta conmoción, cierta emoción en lo posible. Y a mí como lector, porque yo me desdoblo entre escritor y lector, como lector de mis propias cosas, ese es el cuento que más me emociona y por eso quise darle ese título al libro. Muchas gracias. La siguiente pregunta, las historias se desarrollan en Pampa Hundida, ¿existe algún motivo especial o personal por este espacio? Bueno, esta ciudad imaginaria de Pampa Hundida yo la creé en una novela, para una novela, anterior a estos cuentos, que se llama El desierto. La ciudad de Pampa Hundida, para los que no han leído el libro, es un oasis en el desierto de Atacama, que pasa por ser el desierto más seco del mundo. Todos queremos tener algún récord, los chilenos también tenemos nuestros récords. No todos se los vamos a dejar a los mexicanos. Entonces el desierto de Atacama pasa por ser, y aparentemente es verdad, científicamente el más seco del mundo. La precipitación allí no es anual, se cuenta cada 10 años y es de como 7 milímetros o algo por el estilo. Entonces hay lugares donde no ha llovido mil años. Y a mí me, para esa historia, para esa novela que se llama El desierto, me interesó un espacio tan brutal como ese, en el cual yo inventé un oasis, una depresión en la Pampa, en la llanura del desierto, en esa depresión, crece, hay una vertiente y crece entonces de manera muy fértil la naturaleza, pero está rodeada por esta agresividad del desierto. Y bueno, en esa novela, la historia es de tipo político, no se las voy a contar yo ahora, pero pone en juego, se pusieron en movimiento una serie de personajes que me siguieron acompañando mucho tiempo después de haber terminado el libro, la novela. Es una novela que me tomó mucho tiempo escribir, es una novela muy importante para mí, me llevó 6 años hacerla, sufrí mucho desarrollándola, también gocé mucho, pero la parte del sufrimiento la recuerdo muy especialmente, me costó mucho hacerlo. Pero producto de estar 6 años íntimamente todos los días, porque así escribe el novelista, es como un oficinista, de lunes a viernes, tantas horas diarias, y si no, esto no funciona, para proyectos tan largos y tan ambiciosos. Producto de estar 6 años todos los días encontrándome con estos personajes, pues cuando cerré la historia, los personajes siguieron viviendo en mi imaginación, y tenían historias, cantidad de historias que contar. Así que, un año después, yo recién me había trasladado de vivir en Londres a Madrid, me senté a escribir, y pensé, bueno, tenía otro proyecto de novela, pero sentí que las historias de estos personajes no podían quedar truncas, y que si yo no las escribía, en ese momento luego las iba a olvidar. Y en el curso de pocas semanas, cosa que me ha ocurrido solo esa vez en la vida, en el curso de pocas semanas, escribí los cuentos de la prisionera. Un cuento por semana, me sentaba el lunes, no sabía exactamente de qué se iba a tratar, solo sabía que había un personaje, y alguna vaga escena. Más o menos el día viernes tenía, miércoles tenía la historia perfilada, pero siempre me ocurría lo mismo. El miércoles tenía lo que yo creía era una buena historia, pero no tenía idea de cómo iba a terminar. Y el día siguiente, el jueves, amanecía con el final de la historia, y solo quedaba escribirla entre jueves, viernes y sábado. Es un momento de inspiración maravilloso que me duró esas semanas. Y bueno, yo creo que de allí también viene la unidad, la relativa unidad que tienen las historias entre sí, que son historias que se entrelazan una con otra. No sé si me desvíe mucho de tu pregunta. Tu pregunta iba por la ciudad. A mí me importa esa ciudad mucho, no solo por haberla inventado yo mismo, ser el fundador de esa ciudad. Otros pueden fundar ciudades reales, pero uno funda ciudades imaginarias, lo cual es un gusto, porque le pones nombre a las calles, creas los habitantes, y haces lo que se te antoje, y un día la puedes hacer desaparecer la ciudad. De hecho, en el desierto, al final de la novela hago desaparecer a la ciudad, el desierto borra a la ciudad. Para mí es... Es una oportunidad maravillosa de dar rienda suelta a la imaginación, creándolo todo de la nada, a partir de la nada del desierto, construir este oasis. Muchas gracias. Pues hablando del desierto, el espacio esértico y alejado, bien puede representar una metáfora de los individuos que desfilan a lo largo de la antología. Sin embargo, en algunos cuentos hay esperanza. ¿Considera que el hombre está inmerso en el desierto? Bueno, yo digo, pero esto lo descubrí solo después de escribir estos cuentos y de leerlos en su conjunto, y después de algunos meses de tomar distancia. Yo creo que hay dos fuerzas que se movilizan aquí en las historias de la prisionera que entran en conflicto. Por un lado está la pasión y el deseo. Deseo de todo tipo, pero también sexual, pero no solo sexual, sino el deseo, el deseo de ser otros, el deseo de alcanzar algo, la ambición. Y por otra parte está una presencia muy fuerte del sentimiento del deber. Las obligaciones que otros nos ponen, pero sobre todo las obligaciones que nosotros nos imponemos a nosotros mismos. Obligaciones de tipo moral, ético, éticas que nos inventamos, donde creemos que la manera de ser bueno o buena es esta y no otra. Entonces eso entra en conflicto en la prisionera, en las diferentes historias. Y de alguna forma el desierto viene a ser imagen de uno de esos polos, creo yo, que es sobre todo el polo del deber, el polo de la obligación ética. El desierto es esa zona desnuda en la cual no es posible esconderse ante la propia mirada del yo que nos está exigiendo hacer algo, que nos está diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo. Es un lugar en el cual no es posible hacer trampas. En el desierto las cosas quedan al descubierto. Esa es la metáfora. Y la ciudad, el oasis, representa ese otro polo, representa el deseo, representa las ganas, incluso la necesidad. Ese es el valor del desierto para mí. Ustedes recuerden que en las historias, en la Biblia, los profetas suelen retirarse al desierto para entrar en contacto con Dios. El desierto es un lugar de encuentro con lo metafísico, con lo más allá. Yo pensé, sentí más bien que pensé cuando empecé a construir esa ciudad que ese era el valor de este espacio, el valor del desierto. Muchas gracias. Ahorita nos estaba mencionando acerca de cuando empezó a crear el cuento que se trajo seis años, pero le quiero preguntar que si existe alguna experiencia personal que esté plasmada en la obra. Si te contesto todas las experiencias voy a quedar muy mal. ¿Alguna que le parezca más interesante contar? Pero la única respuesta honesta es esa. Todas las experiencias son mías, yo las inventé. Las inventé a partir en algunos casos de cosas que he sabido, pero en la mayor parte de los casos de cosas que he sentido o que he imaginado o he puesto a los personajes. El escritor procede, el escritor de ficciones que yo soy y no soy muy diferente a la mayoría en esto, procede de una manera más mecánica de lo que la gente piensa, es decir, pones en juego dos o tres personajes. Dos están sentados frente a frente y tienen intereses encontrados. Uno es, por ejemplo, un escritor más o menos fracasado, el otro es un capitán de ejército casado con una mujer muy bella que va al taller literario del escritor fracasado y que tiene sospechas que su mujer puede haberse envuelto con él. Trazas esa situación en torno a una mesa de café y empiezan a surgir los conflictos y las historias. La cosa es darles libertad para que se desarrollen. Entonces, la respuesta honesta es sí, todas esas experiencias personales me han, todas esas experiencias han sido personales desde el minuto en que yo las he inventado. Ahora, cuáles he vivido exactamente en mi biografía prefiero no revelarlo. Y pues ya que estamos hablando de, acerca del proceso creativo, se sabe que surgen conflictos personales del escritor que afectan la creación. ¿Ocurrió esto al escribir la antología de cuentos? En el proceso creativo pueden surgir conflictos personales del escritor que afectan la creación. ¿Algo así ocurrió al escribir la antología de cuentos? No, yo diría que los escribí como conté antes con mucha, con una sensación de gran inspiración, de gran facilidad, que no ha sido lo corriente en mi escritura, en mi manera de escribir. Y si tu pregunta se refiere más o menos a estar relacionada con la pregunta anterior, pues yo diría que el conflicto central del cual hablé antes es un conflicto mío. Lo que pasa es que pienso que puede ser un conflicto de mucha gente también. El conflicto entre el sentido del deber y el deseo. ¿Qué es lo que yo creo que debo hacer? Pero si no tuviera que hacer eso haría feliz otra cosa. Eso lucha en nosotros. Lucha en la mañana cuando ustedes se levantan y piensan en venir a la prepa o en qué felicidad sería quedarse en cama. Y si uno lleva explora esa pregunta bueno ¿para qué diablos voy? ¿Es esto lo que quiero de la vida? ¿No sería mejor ser libre entre comillas? ¿Quién me obliga? Cuando empezamos a darnos cuenta más o menos a la edad de ustedes de que somos nosotros mismos los que nos obligamos pues bueno ahí surgen los temas de la prisionera. La prisionera no se llama así en balde. ella está en la cárcel a lo mejor estoy adelantando una pregunta tuya ¿no? Ella ha ido ella era una prostituta muy joven y tenía una relación con el alcalde del pueblo que era el magnate al mismo tiempo de Pampondida y que es un hombre muy pobre que fue muy pobre y construyó una gran fortuna y se transformó en el hombre más poderoso tanto económica como políticamente del lugar. y tenía una relación con esta prostituta muy joven en la cual se sugiere no queda del todo claro se sugiere que llegaron a enamorarse y él entonces no quiso verla más y después ella va a parar a la cárcel porque mata a un hombre que la maltrata en fin estoy contando la historia de la prisionera y vuelve al pueblo con una oportunidad de rehabilitación que le han dado a buscar un empleo que podría darle este magnate este alcalde pero cuando llega allí dice mire en realidad no quiero el empleo sino que lo que quiero es que usted no yo usted me proponga matrimonio a mí cuento el cuento así esquemáticamente para situar bien el conflicto el conflicto se va a dar en el momento en que sentados ambos en el lecho en la pequeña cama de la celda donde ella está el alcalde el hombre más rico más poderoso del lugar se dé cuenta y se lo dice a sí mismo él a sí mismo que él es menos libre que la prisionera que él se ha obligado toda su vida a hacer diferentes cosas obligado por su ambición por su sentido del deber y que ella que está en la cárcel es más libre que él por ejemplo es libre para hacer esa proposición descabellada si usted tiene que pedirme el matrimonio si quiere que me quede y el otro se ve obligado a pensar estaré en realidad enamorado de ella eso es lo que se dibuja debajo de la superficie del cuento muchas gracias ahora le haré unas preguntas acerca de los personajes de la obra cómo fue que fue creando los personajes se inspiró en alguien en ciertas características sí me inspiro en características de personas que que he conocido pero no necesariamente de amigos o enemigos de repente veo rasgos a lo mejor un rasgo tuyo una manera tuya de hablar o de moverte va a quedar grabada y cuando esté escribiendo algo sobre un personaje pues se lo voy a poner allí cada escritor es como el doctor Frankenstein va armando sus personajes con los retazos con los pedazos de muchos cuerpos tanto en lo físico como en lo psicológico pero luego viene ese proceso del cual ya dije algo antes que es muy importante para mí y para aquellos que puedan tener alguna ilusión de escribir puede resultar interesante lo importante es dejar que estos personajes igual que las personas vivas sean libres y se empiecen a desarrollar y sigan sus caminos por las rutas que ellos prefieran esto parece casi místico parece una cosa como de magia porque bueno si no son personajes de verdad y los he inventado yo yo podría obligarlos a hacer lo que quieran pero si uno los obliga se nota algo falso en el relato y yo lo he probado muchas veces porque muchos relatos míos han fracasado los relatos que yo publico son los que creo que son buenos los malos no los publico los relatos malos frecuentemente han salido mal porque uno ha forzado al personaje lo ha llevado de la mano o de la nariz a hacer tal cosa el personaje quería hacer otra cosa permitir esa vida que es como permitirle a un niño desarrollarse pasar a la adolescencia y después a la juventud y dejarlo que se independice es vital para la sensación de de verosimilitud de que es cierto de que es posible ese ser que uno ha creado estoy pensando si puedo dar algún ejemplo concreto para que no salga tan abstracto de esto también otra fuente de los personajes que es importante es la literatura algunos de los personajes son una mezcla no solo de seres humanos reales sino de seres humanos reales e inventados tomados de la literatura o del cine eso es importante entenderlo también la composición de los personajes es tan múltiple como es para mí un personaje que le tengo mucho cariño que es muy complejo es el alcalde Mamani precisamente el protagonista de la prisionera o coprotagonista y yo supongo que está hecho en parte de experiencias que he visto que vi en mi familia había un tío abuelo mío que se llamaba Humberto que era un hombre de una dureza extraordinaria una especie de patriarca la antigua si trataba a sus hijos y nietos como era tío abuelo a mí no me tocaba pero los trataba con mucha dureza y él había tenido que ser muy riguroso consigo mismo en su vida y eso me quedó grabado cuando pequeño y luego se lo puse ahí a Mamani porque yo siempre sentí que en mi tío había este tío abuelo había un gran dolor pero él no lo podía expresar porque toda su vida había estado dedicada al deber no a la emoción a la expresión entonces se podría decir que considera al personaje Mamani como el más especial en comparación con el resto no yo cada personaje mío no a todos por igual pero a cada uno le tengo algún tipo de cariño y me parecen interesantes Mamani me gusta mucho porque no lo entiendo del todo para mí esto es importante toda persona es un misterio las gentes que creen conocer a los demás son un poquito yo creo que cometemos un error cuando decimos te conozco no verdaderamente nadie conoce a nadie del todo nos aproximamos un poco a entender al otro recién cuando empezamos a entendernos a nosotros mismos y eso tarda muchísimo Mamani para mí es un misterio por eso me gusta pero también me gusta la prisionera y también me gusta un personaje que podría estar mucho más cerca de mí que es el escritor que hay en el volumen hay un periodista que es un escritor frustrado bueno escribe pero no ha tenido el éxito que él quisiera que es Mario Fernández que está en el cuento del amante imaginario y claro podría quedarme más cerca porque es un escritor y de hecho tiene algunas experiencias mías Mario recuerda cuando él estudiaba en Londres y andaba en bicicleta yo no estudié en Londres di clases pero andaba en bicicleta como lectores captamos distintos mensajes a través de una lectura para Carlos Franz ¿cuál es el mensaje que deseó transmitir con el texto La prisionera? ¿con el cuento o con el volumen de cuentos? no, no no te hago esa pregunta porque te voy a responder una pesadez Hemingway cuando le hacían esa pregunta que es una pregunta muy frecuente respondía los escritores no enviamos mensajes para eso están los carteros es una manera un poco brusca de decir algo que yo suscribo también yo no creo que los escritores de ficción debamos dar mensajes y de hecho si el mensaje lo tuviéramos tan claro no escribiríamos ficciones sino que escribiríamos ensayos proclamas panfletos discursos pero si uno se pone a escribir ficciones es más bien para hacer otra cosa ofrecer otra cosa que es la posibilidad de ayudarle a alguien a un lector a formular las preguntas no las respuestas las preguntas a poner entre signos de interrogación aspectos de la vida pero no ofrecer respuestas es hacer la pregunta eso a mi me parece mucho más importante y valioso y ya ves no se trata de un mensaje pero si puede haber una función entre comillas social de la literatura que sería ¿hay alguna temática especial que le agrade más como escritor? voy cambiando lo que más me agrada de ser escritor es que me ha permitido vivir muchas vidas imaginarias y cambiar de intereses en estos cuentos y bueno en estos cuentos por ejemplo viví en una pequeña ciudad de provincias con personas que no tenían cada una más que una importancia muy relativa a nivel nacional pero que claro en sus pequeñas vidas para ellos es todo un universo eso pero ahora mismo estoy escribiendo una novela que es una novela que ocurre en el siglo XIX con un trasfondo histórico en donde los dos personajes principales son personajes tomados de la historia real muy importantes no voy a dar más detalles y eso me ha permitido vivir en el siglo XIX junto con ellos estudiar ese periodo estudiar las profesiones de ambos uno es un biólogo el otro es un pintor llevo años leyendo sobre esas cosas esa es una de las grandes libertades y una de las grandes bondades de la escritura de ficción otros oficios como ser abogado yo estudié derecho y trabajé como abogado unos años unos pocos años no ofrecen esa misma libertad uno es abogado y es abogado podrá cambiar de lo penal a lo comercial pero no debidas al escribir cuál ha sido el mayor reto que se le ha presentado y esto en cuanto a la antología de cuentos de la prisionera y en general son varios los retos pero si tú quieres sintetizarlo en uno el mayor reto sería este de pronto uno puede tener una buena historia pero no basta con tener una buena historia la historia tiene que estar bien contada bien contada ¿qué significa? la estructura de la historia tiene que ser interesante atractiva la manera en que empiezas donde empiezas de dónde vas a terminar pero todavía esto no hace para mí un buen relato un buen relato además exige que esté bien escrito buena historia bien contada me refiero a la estructura bien escrito me refiero al lenguaje el lenguaje tiene que ser entre comillas hermoso hermoso en realidad significa para mí una mezcla entre exactitud y belleza tiene que ser exacto tiene que ser preciso tiene que decir tiene que mostrar lo que se está diciendo pero también tiene que ser tiene que sonar bien tiene que tener una una música si tú sumas todos estos desafíos pues ese es el mayor reto hacer todo eso junto es muy complicado es como ser director de una orquesta sinfónica todos los instrumentos tienen que sonar bien no sacas nada con que las cuerdas y los vientos están sonando fantástico pero resulta que hay un no sé el piano está desafinado no fracasa el conjunto fracasa si una de las partes se cae así es como entiendo yo la literatura que es una literatura de ambición artística es decir es el escritor como artista no todos los escritores lo entienden así algunos escritores ponen el acento exclusivamente en el interés de la historia si la historia es muy buena ya con eso basta que suene tan bonito menos bonito que el lenguaje sea o no sea exacto mire yo no creo eso yo peleo con los escritores que tienen esa visión pero cada cual lo suyo esto es más una pregunta personal en lo particular fuera de la temática me impactó mucho el cuento del milagro minúsculo en cómo se trabaja cómo habla el narrador desde el inicio hasta el final o sea se me hizo un muy buen cuento me dejó impresionado y pues quería saber si nos puede contar algo sobre el cuento o sea en otras palabras qué significó para usted o cómo fue que lo creó también bueno fue un cuento de los últimos que escribí pero si te gustó el cuento y yo te cuento la te muestro las tripas del cuento a lo mejor te deja de gustar porque son más o menos feas con muchas cosas pasa así son bonitas mientras permanecen integración o las desmenuzas las desestructuras corramos ese riesgo este cuento partió como un un retazo de una historia que estaba en aquella novela que mencioné antes entonces ahí había una mujer que estaba embarazada pero que deseaba abortar y yo no desarrollé más eso y lo dejé bueno cuando retomé esa historia que había quedado pendiente de pronto ella dejó de ser una mujer X que tenía otra profesión y otra edad para ser esta religiosa del milagro minúsculo y cuando avancé en la en la historia pues me encontré con esta especie de símbolo a mí me gusta mucho como operan los símbolos cuando cuando pongo en contacto dos imágenes que a primera vista están muy separadas y al ponerlas juntas dicen algo estas son las de la basílica o templo para los que leyeron el cuento donde ella está al comienzo rogando y más bien peleando con la virgen diciéndole bueno por qué no me ayudaste explícame esto algo así es porque yo tampoco me acuerdo totalmente del cuento tú corrígeme si me equivoco el cuento ya no es mío en cierto modo entonces está esa iglesia y ella sale de ahí y yo recuerdo que mientras yo estaba escribiendo el cuento ella sale y digo ¿y ahora qué hago? ya, ya peleó con Dios ya peleó con la virgen ya pidió explicaciones ya está furiosa pero ¿y qué hago con eso? y entonces uno se pone en el lugar del personaje estaba allí y pensé ¿qué ve ella cuando sale? ¿qué habría ahí afuera? imaginé un árbol imaginé que un arbusto más bien y que debajo de ese árbol había algo y yo mismo me agaché mentalmente a ver qué había y lo que había era lo que en Chile se llama una ninita no sé cómo se llaman aquí es una casita así donde se ponen velas y generalmente es donde ha muerto alguien y se crea un lugar para honrar al muerto y entonces ahí abajo había que era como una réplica chica del templo y al poner las dos cosas en contacto el templo grande con el templo chico salió el milagro minúsculo bueno muchas gracias ahora pasaré a otro tipo de preguntas ¿qué lectura lo marcó usted siendo adolescente? bueno yo leía mucho y cosas que tal vez eran para no para adolescentes sino para para adultos y entonces me marcaron cosas que no entendía yo del todo bien leí por ejemplo a escritores como Flaubert leí Madame Bovary cuando tenía unos 15 o 16 años ¿qué edad tienen ustedes? más o menos a la edad de ustedes y no entendí nada pero me impresionaron algunas cosas que recién vine a entender años después me quedaron imágenes ahora de esa edad libros que yo espero que se sigan leyendo que a lo mejor ustedes los están leyendo no sé los cuentos de Cortázar por ejemplo me 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 marcaron mucho hay un cuento de Cortázar que se llama Final del Juego que me me emocionó ya no solo me gustó no solo me transportó sino que me emocionó y me produjo una especie de de dolor una mezcla de dolor y asombro que fue uno de los motivos por los cuales yo quise ser escritor después pensé qué bonito sería yo poder hacer eso poder producir en otros ese efecto ¿cómo se hará? me creía que era más fácil de lo que es bueno podrías que si entro a hacer una lista sería muy largo pero con ese ejemplo creo que he dicho algo por último ¿qué recomendaría a los chicos que no leen o que consideran que leer es aburrido? es una pregunta o muy fácil o muy difícil ¿no? porque la respuesta fácil es lean les recomendaría que lean que no se lo pierdan la respuesta compleja no les dice mucho a quienes no leen porque dicen esta es una cosa de nerds por ejemplo uno podría responder mire usted leyendo lo que puede hacer es ampliar infinitamente la variedad de sus experiencias piense usted que vive aquí en Monterrey va de su casa a la prepa se vuelve tiene estos amigos en fin hay una cantidad de experiencias un abanico de experiencias que puede ser amplio pero es limitado leyendo se abre enormemente como se abre también viendo cine o viendo alguna cosa buena una buena serie en la televisión si es que tiene calidad la ventaja de la lectura es que uno tiene mayor libertad que en esas otras formas porque el texto solo propone palabras que uno construye imágenes que sugieren imágenes que uno construye en su mente es un ejercicio de libertad finalmente entonces yo le recomendaría a los jóvenes que no leen que lean para ser más libres para ampliar las posibilidades de su imaginación no hay mejor ejercicio está demostrado que la lectura para hacernos más humanos para ampliar la variedad de las experiencias humanas que son finalmente nuestra única riqueza pues por mi parte eso es todo ahora pasaremos a una sesión de preguntas de aquí del público que tengan hola buenas tardes bueno muchas gracias por venir wow este bueno a mí lo personal después de leer todos y así como que me regresé al principio el de el ojo de dios y fue el que más me gustó como que me quedé picada como que quería saber más y no sé como que mi pregunta es cómo puede o sea por qué no seguirle por qué no o sea yo me encariñé aunque fueron de que cinco hojas o no sé cuánto pero con el chavito Román creo que se llamaba este como que me encariñé fue como que ok puede que sea un criminal y puede que sea un ladrón y puede que hizo cosas malas pero lo entendí no sé por qué pero como que dije pues lo hizo por esto y por esto y quería saber más y así y luego de que cuando dice que no no importa ya nos vio el ojo de dios y luego se acaba pues yo todavía no sabía que había más y ya cuando lo leí todo fue que quiero saber qué más pasa o sea cómo no se puede acabar así Román pero quiero saber o sea por qué no seguirle por qué no encariñarse con un personaje no sé bueno pero si leíste el libro hasta el final y leíste el último cuento esa es una de las pocas historias que se cierra en el libro sabemos lo que le pasa a Román al final pero es tu antepasado si yo no sé yo no sé porque tal vez en el caso de algún otro personaje como el de Mario Fernández es el escritor este sé más porque se desarrolla mucho más en la novela en el desierto la novela que bueno sucede en el mismo lugar pero Román no Román pertenece a este conjunto de cuentos entonces es de ahí nomás y tiene esa esa historia ahora para mí las sugerencias que hace la historia son su riqueza si yo te contara ahora mira Román después se reformó fue a la prepa hizo tal cosa y no sé qué y se convirtió en dueño de una gasolinera pierde todo su interés encuentro yo mucho de su interés esto se relaciona con la pregunta anterior ¿qué es lo que da a la literatura? abre las preguntas abre posibilidades y eso hace hace rico a las historias son más ricas por la cantidad de preguntas que formulan ahora para decir algo concreto sobre lo que a ti te interesa a mí lo que me gusta de la relación de Román con el policía espero que sea lo mismo que a ti te interesa lo que no está dicho en ese en ese cuento este ejercicio no debiéramos hacerlo nunca pero ya que ustedes han tenido la bondad de leer mi libro yo lo voy a hacer lo que está debajo lo que no está dicho a propósito lo que yo nunca menciono a propósito es que Román lo considera su papá cuando le dice papito irónicamente en realidad él necesita un papá y el único papá que tuvo fue ese policía que durante un tiempo lo albergó porque su hija le había ido y él también tenía una necesidad de cariño pero después por razones que ni él mismo entiende lo apartó un poco porque vio que se empezaba a enchuecar el niño y todo eso no está dicho para que tenga poder no debe estar dicho buenas tardes yo quisiera saber ya sé que tenía contestado una pregunta muy parecida a esta pero básicamente además de tomar cachitos de personas que ella conoce o de personajes de otros cuentos cómo le hace para crear cada personaje de una manera tan única que inclusive en los diálogos se note su personalidad y su forma de ser porque bueno básicamente en los libros que mucha gente escribe en ficción o así uno se va escribiendo como uno piensa o como uno habla como uno está acostumbrado pero en este libro específicamente yo sentí mucho que cada personaje se diferenciaba bastante no sólo en la forma de cómo hablaba porque no sé si le pasó a más lectores pero hasta el acento se me imaginaba en la mente con la cantidad de personalidades que había con cómo actuaban cómo eran y se me hace muy interesante el que un autor pueda crear eso o sea cómo le hace para asimilarlo o no sé bueno es una parte muy importante del trabajo eso da mucho trabajo y ese trabajo no necesariamente está en la semana que me tomó escribir cada uno de los cuentos toda mi vida me he dedicado a tratar de lograr ese efecto es decir con unas pocas pinceladas con unos pocos rasgos lograr que un personaje se diferencie del otro sólo te podría dar esta clave y es el escritor procede un poco como los actores pero los buenos actores en la escuela de teatro en la escuela de teatro exigente hay un método ya clásico en el fondo de actuación teatral que te exige que cuando tú para empaparte de un papel tienes que acordarte de tus propias emociones entonces el personaje va a llorar bueno ¿qué lo ha hecho llorar a usted en su vida? si el personaje va a ser agresivo ¿qué te ha puesto agresivo? entonces uno recuerda cosas yo procedo de esa forma veo que el personaje tiene tiene estas características trato de recordar algo mío que corresponda a esa emoción y eso se lo presto digamos le presto esa emoción entonces a veces lo logro otras veces no lo logro pero pero ese es uno de los métodos para darle vida al personaje y una vez que el personaje es coherente con sus emociones a veces incoherente también eso es más difícil es más bonito todavía cuando el personaje dice que siente una cosa pero tú te vas dando cuenta que no que lo que siente es otra cosa bueno cuando logras eso ya has logrado una diferencia no lo vas a confundir con otro personaje bueno Sara primero que nada quisiera felicitarlo por esta antología me pareció muy buena y quería preguntarle acerca de el cuento de Jesucito de New York City me gustó mucho porque quisiera que nos platicara un poco cómo fue o sea de dónde se le ocurrió a usted la evolución que tuvo este personaje de Jesucito de ser pues un muchacho conocido en su pueblo de bajo perfil que pasa por una serie de sucesos a llegar a las noticias en todo el mundo cómo fue que después de eso llegó a a renunciar o a negar a su ciudad y otra cosa que me llama la atención lo dedica a su hermana ¿por qué? quisiera saber está bueno es que se me había olvidado ese cuento porque podría ser un ejemplo de un cuento en el cual tengo una referencia real mucho más concreta que en otros casos el personaje de Jesucito es un personaje que yo conocí o corresponde a una persona real que yo conocí que bueno obviamente tuvo diferencias ya murió tuvo diferencias con Jesucito pero básicamente es esa la historia era un un mozo en la casa de mi padre que era un hombre asombroso era como Jesucito mirado desde un cierto ángulo parecía tonto y andares torpes y en fin y sin embargo era un sabio que sabía como Jesucito sabía muchísimo de cine veía cine como loco y tenía una memoria privilegiada para el cine pero por otro lado barrían la casa no sabía hacer otra cosa más que barrer bueno yo le perdí la pista luego pasaron muchas cosas y mi hermana sin embargo muchos años después me le envié le envié este cuento basado en Julio se llamaba el personaje real y mi hermana me dice pero no sabes tú que murió Julio como murió le digo que ha pasado entonces me encuentra toda una historia de Julio que yo no había sabido y es que Julio después de pasar toda una vida sirviendo en casas de diferentes personas había juntado dinero y se había ido a Nueva York y no solo eso sino que viajó fue a Europa fue a todo sitio se inscribía en un tour muy protegido muy cuidado porque realmente él tenía problemas persona que leía con muchas dificultades en fin pero se metía en estos tours en estas cosas y recurrió medio mundo y fue a Nueva York el gran sueño de él y tal como en mi cuento había ido con una cámara pero eso yo no lo sabía yo lo inventé ustedes no me lo van a creer ahora que lo digo así pero fue con una cámara y el detalle que le agregué después que lo corregí el cuento y no había sido publicado todavía yo le envié el manuscrito del cuento a mi hermano el detalle que le agregué es que me dijo no solo Julio iba con una cámara de video en la mano por todo Nueva York que nosotros hemos visto yo no lo he visto pero nosotros hemos visto las filmaciones que hizo sino que además iba con esta radio que después le puse con música para tener música de fondo ¿no es cierto? se iba filmando y con música de fondo iba armando una película así que ahí tuve que inventar poco en realidad ¿cómo le hace para escribir sobre un personaje al que no comprende? ¿cómo sabe cómo se va a desenvolver en una hora en un cuento o en una novela? bueno lo escribo en parte para comprenderlo justamente pero no para comprenderlo del todo por eso dije antes y a lo mejor a eso te refieres tú que lo que me gusta de Mamani es que tiene un misterio para mí pero no es un misterio total es una figura un ser humano que me suscita muchas preguntas muchas ganas de saber de entenderlo y bueno escribo situaciones en las cuales él muestra un poco como es pero permanece el misterio permanece muchas áreas oscuras en las cuales no voy a lograr enterarme nunca sin embargo eso me parece que también es ya lo dije antes una una riqueza del personaje las personas que verdaderamente nos interesan piensen ustedes esto después ¿quién nos interesa realmente? la gente que conocemos de un vistazo que creemos que conocemos así que son bien simplecitos o aquellas personas que no sabemos exactamente qué más hay que nos suscita hacerle preguntas cuéntame más de ti bueno el ejemplo paradigmático ejemplar de esto valga la redundancia es el amor todos ustedes estarán enamorados la mitad de la otra mitad así que o se habrán enamorado cuando uno se enamora de alguien tiene una sensación absolutamente paradójica y es que te conozco como si hubiéramos vivido juntos toda la vida pero sabes perfectamente bien que no lo conoces que te quieres enterar buenas tardes mi pregunta era usted mencionó que hizo previamente una novela que fue donde inventó la ciudad donde se basan esas historias mi pregunta era si usted recomendaba pues leer tanto la novela como la pues la antología de cuentos para tener una mayor comprensión o poder disfrutar mejor y por qué no yo yo aspiro a que los cuentos esta antología de cuentos sea independiente de la novela puede leerse sola y la antología y bueno obtener algo ahora si uno quedó metido y le interesó el espacio puede ir a leer el desierto va a encontrarse con estos mismos personajes en situaciones en una situación porque la novela desarrolla una situación básicamente muy distinta una historia política con un drama una especie de tragedia que hay de fondo y hay esta ciudad es una ciudad santuario donde hay una fiesta religiosa una vez al año muy grande en la novela se desarrolla la fiesta religiosa entonces hay una cosa visualmente bastante bonita me parece a mí toda la novela tiene de trasfondo los grupos de gente que baila disfrazados algunos de ellos de diablos en fin como tienen aquí ustedes en México muchas fiestas buenas tardes primero que nada un comentario yo no he terminado de leer el libro pero lo que llevo me gusta mucho siento que su persona que usted no se centró solamente en ah bueno que tengo tal personaje sino que los hizo muy complejos tanto psicológicamente como en su historia de fondo son personajes muy complejos no son sencillos entonces no es extraño que incluso el mismo autor no sepa muy bien interpretar el personaje está como analizando el carácter que muchas personas pueden tener y esto me lleva a una pregunta bueno en el segundo cuento usted menciona el sueño que tiene este personaje el sueño tiene importancia tiene significado es que está en Londres en la bicicleta menciona el sueño pero ni siquiera el personaje sabe qué significa solo lo ponen como importancia que tiene un significado entonces yo lo que quiero preguntarle más que nada es qué es lo que usted piensa de los sueños qué es lo que nos quiere decir un sueño qué es lo que piensa de cuando soñamos qué es un sueño porque lo mencionó en su libro y no creo que sea el tipo autor que lo menciona por mencionarlo sino que considera importante ese aspecto o sea lo que es importante para mí es ese sueño en particular y esa sensación más que ese sueño que yo creo que muchos de ustedes pueden haber tenido yo la he tenido de despertar un día haber soñado algo era algo ojalá muy bonito pero algo se me escapa del sueño algo se me olvidó sé que había algo más dónde está ese algo perdí ese algo quiero recuperarlo eso es lo que me interesa no te puedo ofrecer una teoría sobre la interpretación de los sueños y sobre si los sueños predicen la vida futura o no podría quizás pero no tiene valor si lo que interesa de un escritor de ficción es lo que te puede decir sobre un cuento y para mí eso es rescatar ese momento que es mágico que es doloroso que es apasionante y que me ha ocurrido a mí muchas veces había algo tan bello tan perfecto en ese cuento en ese sueño perdón que soñé anoche quiero recuperarlo dónde está y eso es lo que le pasa a Mario a lo largo de todo el cuento todo el cuento está pensando había algo más ahora en el caso del cuento para hacerlo más fácil de contar yo preciso entonces digo él tiene la musiquilla de un poema pero no tiene la letra si no recuerdo mal yo mi propio cuento es así cuál era qué es lo que era y de pronto se acuerda aunque no nos lo dice eso es lo que a mí me interesa comunicar salvar eso pero eso tiene valor salvar esas cosas tan difíciles de decir dónde está eso bueno tal vez si se estudia psicología se estudiará en alguna parte de teoría de los sueños esta especie de nostalgia de lo soñado bueno usted alguna vez ha tenido una relación con uno de sus personajes que o sea que lo sueñe sin querer soñarlo o que escuche su voz o algo así o sea que esté como usted dijo que como que los deja libres o sea que actúen como ellos actuarían en la vida real pero en sí o sea ha habido un personaje que sea muy o sea que aparezca mucho en sus ideas o en su vida personal diaria sí más de uno cuando yo estoy escribiendo un cuento u otro tienden a estar conmigo durante ese periodo y a acompañarme yo diría que el personaje del policía es un personaje que me que me acompaña que me importa dije también el del alcalde Mamani pero que se me aparezcan así no dicho ese no me contradigo y te digo que sí ¿cómo? es algo incluso doloroso terminado un cuento han pasado semanas y de repente estoy en la ducha y pienso se me aparece el personaje y digo así es como debería haber reaccionado así es como eso es lo que tenía que decir y no lo dijo pero ya es tarde el libro está publicado hola una pregunta fuera del libro en lo particular me gusta también escribir tanto lo como leer ¿qué me podría aconsejar si alguna vez quisiera publicar algún libro? escribirlo sin ánimo de publicarlo es decir no para no publicarlo sino escribirlo para que te quede lo mejor posible escribirlo para decir algo que a ti te importe y de manera que aquello que te importa lo entiendan en los demás es toda una serie de desafíos en sí misma entonces puede llegar a un minuto en que tú te sientas satisfecha y digas ya esto tan importante le logré dar una forma y esa forma la entienden algunos amigos alguna gente a la cual le di a leer y entonces te vas a dar cuenta de algo maravilloso si lo has hecho bien a fondo te vas a dejar de importar tanto publicarlo la publicación es algo que viene por añadidura y qué bonito que ese DEA se publicó y entonces lo leyó mucha gente ojalá y muchos más comuniqué con muchos más pero es por añadidura de la obra la obra existe ya para ti una vez que has logrado escribirla como tú querías Bueno, quiero primero más que nada darle una bienvenida abierta y que espero que esté disfrutando la ciudad de Monterrey en la que se encuentra yo no tuve la oportunidad de leer la prisionera sin embargo leí el lugar en donde estuvo el paraíso y pues por lo que están comentando mis compañeros puedo notar que las localizaciones de los lugares tanto como los personajes son un tanto fuera de nuestro ámbito en el que estamos acostumbrados a leer los personajes tienden a reaccionar de una manera mucho más salvaje al igual que las localidades en las que se encuentran y mi pregunta es más que nada ¿por qué elige lugares de Sudamérica para crear la acción en donde se desarrolla toda la historia? no es necesariamente de Sudamérica son lugares que yo conozco donde yo he estado alguna vez no donde he vivido estos dos que tú mencionas porque la novela que leyó ella es una novela que ocurre en Iquitos una ciudad real en el Amazonas peruano una ciudad completamente aislada eso tiene en común con Pampa Hundida que está rodeada por el desierto solo se puede llegar por el río o por avión allí yo creo que lo que me atrae de esos lugares es que a mí me interesa me gusta mucho un recurso que es clásico de la narración que es tratar de hacer rimar de hacer que el paisaje sea expresivo de las emociones de los personajes el paisaje que está afuera no es casual en una novela en la vida real es otra cosa pero en una novela el paisaje de alguna manera rima los personajes por lo demás esto pertenece a la vida real también mira el día de hoy está nublado y está más bien triste dicen los que les parece lo nublado triste pero en fin es común eso pero puede ocurrir que esté muy despejado y muy lindo pero si uno está triste puede verlo nublado ¿entienden a qué me refiero? la luz no brilla de la misma manera las sensaciones de que está nublado bueno eso de la vida real en la literatura uno lo intensifica entonces ya expliqué por qué el desierto en el caso de la novela que tú mencionas la selva tiene allí la selva y el río Amazonas el menso río tiene el efecto tiene el papel de potenciar las emociones de mis personajes que son muy salvajes como tú dijiste especialmente la protagonista que es una chica de 18 años con mucha fuerza mucha rabia muchos conflictos y todo eso lo ve reflejado a su alrededor en este lugar al que llega a ver a su padre hola buenas tardes en mi experiencia como escritora a mí me han dicho muchas veces que no puedo escribir de cosas que no conozca y pues eso me pone un impedimento ya que uno no tiene mucha experiencia a esta edad entonces quería saber si para usted es posible cree que nosotros podemos escribir algo que no conocemos y cómo lograr eso si he oído muchas veces eso y a mí mismo me lo dijeron y yo me lo dije a mí mismo cuando tenía tu edad por ejemplo pero es que creo que ahí hay una confusión la confusión proviene más o menos de esto si estamos hablando de realidades físicas concretas que tú te vas a poner a escribir sobre la China y no has estado nunca en China no es que no puedas hacerlo pero tus dificultades van a ser enormes van a ser mucho mayores que si hubieras ido allí hubieras visto no tengo idea o si hubieras investigado mucho pero la prueba de que se puede escribir de lugares que uno no conoce es que se pueden hacer narraciones históricas en las cuales la única experiencia personal viene de leer sobre aquello que ocurrió hace tanto tiempo y que ya no está no yo creo que ese consejo es bueno cuando lo anclamos a otra a otro a otro aspecto de la narración trata de escribir sobre aquello que tú has sentido no sobre lo que no has sentido hay una tendencia en los escritores muy jóvenes a intensificar los dramas y las emociones en sus relatos pero muchas veces fallan porque no han tenido todavía la experiencia emocional de esa naturaleza pero en cambio has tenido estoy seguro que si te atreves a enfrentarlo has tenido en tu propia vida ya no importa lo corta que sea muchas experiencias emocionales que merecen expresarse y que podrían ser encarnadas por algunos personajes que tú inventaras pero eso exige valor eso exige valentía es mucho más fácil en realidad dirigirse a las emociones de los demás y tratar de representarlas que no representarlas de uno representarlas de uno para empezar nos obliga a vivirlas de nuevo con todos los riesgos que eso conlleva yo quería saber si había algún poema específico que tuviera en mente que utilizó para construir el pasado de Mario en el en el amante imaginario mientras lo estaba escribiendo no yo tenía la misma sensación que él yo pensaba en algo que sonaba muy bien pero que él no lograba recordar la letra y cuando terminé y solo porque ustedes han venido hoy y han sido buenas personas y han leído mi libro les voy a revelar que yo lo puse como epígrafe el poema que está al comenzar el cuento ¿lo recuerdas? bueno ese es el poema que tiene en mente Mario pero se lo puse después en realidad la incógnita para mí era más importante ahora tengo una pregunta que quizás es bastante simple pero puede que la respuesta sea compleja ¿cuál es su meta? mi meta como escritor es ojalá escribir cada día mejor que es la meta de cualquiera en su oficio o en su profesión quizás podría tomarlo desde el punto donde nos detuvimos hace un momento es enfrentarme a nuevas historias que expresen cosas que a mí me han importado mucho y que todavía no he logrado yo darles una forma literaria yo sentiría que moriría inconcluso y así me va a ocurrir si hay ciertas historias importantes de mi vida emociones en realidad importantes de mi vida que no he logrado expresar mediante historias esa sería mi meta tengo otras metas más materialistas digamos me gustaría ganarme el premio nobel pero bueno yo no he leído ninguno de sus libros mi pregunta es diferente ahorita usted está respondiendo preguntas y lo hace de una manera muy calmada o como que piensa mucho sus palabras y analiza y todo ¿tiene relación la manera en la que un escritor habla cómo se expresa normalmente en su vida diaria tiene relación y cómo escribe? es una buena pregunta bueno en algunos escritores sí algunos escritores escriben igual que hablan y en otros es muy diferente algunos escritores que yo admiro he tenido la desgracia de conocerlos porque resulta que hablan espantosamente mal después me he dado cuenta que a mí mismo me está ocurriendo eso que hablo cada día peor hablaba más de corrido antes y no es porque ahora esté más viejo no es por eso es porque el ejercicio de escribir todos los días varias horas muchas horas que me gusta mucho hacerlo me ha vuelto cada vez más inútil para la oralidad me doy cuenta las conversaciones me cuestan muchísimo hago mucho mejor los diálogos por escrito mis amigos se quejan porque me comunico mucho con ellos por email o que se estando en el mismo lugar en la misma ciudad en fin prefiero escribirles y no hablarles por teléfono porque no parece lo admito hablo relativamente de corrido pero ustedes no saben qué tan de corrido era antes no sé no sé si contesté algo de la relación entre oralidad y literatura pero prefiero no abundar más que esto bueno mi pregunta también es afuera de las obras que he escrito es alguna vez no se ha salido de la realidad por ejemplo están unos amigos conversando y usted dice no, él va a decir esto y va a hacer esto no se ha salido alguna vez de la realidad y quiere crear su propio mundo en lo que no se puede crear yo creo que todo el tiempo hago eso es buena tu pregunta no se me había ocurrido planteármelo nunca así pero sí, todo el tiempo estoy me está ocurriendo eso digo va a ocurrir tal cosa va a pasar esto podría decir ¿a eso te refieres? y ahora le dirá tal cada vez más claro, lógico llevo muchos años imaginando situaciones a partir de datos reales entonces cada vez me vuelo más pienso que podría salir de una situación real una ficticia pero no he perdido contacto con la realidad todavía de hecho yo pienso a diferencia de otros escritores que el oficio de la ficción como yo lo entiendo lo obliga a uno a conocer mucho mejor la realidad para poder hacer la distinción entre lo que es real y lo que es ficticio en la buena literatura normalmente eso es un tema central un personaje no sabe bien si lo que vio significa A o significa B si él inventó una parte de lo que vio o lo que vio era completamente real y no me refiero a historias de fantasmas me refiero a la manera de interpretar las cosas entonces parte del entrenamiento del escritor de ficciones es tratar de distinguir muy bien la realidad que es lo real lo que los demás ven lo que todos tenemos aquí en común que es lo que estamos viendo todos al mismo tiempo en psicología nos dirían nadie está viendo lo mismo pero en fin hay un común denominador y ese común denominador el narrador de ficciones lo tiene que tener muy claro porque esa es la base real sobre la cual construyes tu ficción ¿cómo fue para usted empezar a escribir porque dijo que estudió leyes y empezó a escribir y dijo aquí es una novela no empecé casi niño leía mucho desde niño y luego estando en el colegio en el octavo año teniendo 13 años digamos un profesor nos pidió hacer escribir cuentos yo escribí uno le gustó vio que había algunos otros en el curso que también podían escribir y tenían interés y armó un pequeño taller literario o sea yo a los 13 años más o menos tuve la primera noción de que yo tenía algún pequeño talento para escribir y eso me dejó absolutamente maravillado porque yo dije jamás se me había ocurrido que yo podría escribir aquello que tanto me gustaba leer y eso se fue desarrollando ya hace los 15 16 años yo sabía que quería ser escritor pero al mismo tiempo mi padre sabía que no me iba a dejar ser escritor si antes no estudiaba una carrera que me diera de comer y entonces estudié Derecho podría haber estudiado Literatura por ejemplo u otra cosa pero aparte de que con eso no iba a ganar el dinero que se supone debía ganar era un momento muy malo en Chile estábamos en plena dictadura y las carreras humanistas como Literatura por ejemplo no tenían prácticamente profesores bueno es una historia larga yo siempre quise ser escritor pero estudié Derecho me fue muy bien fui muy buen alumno fui un buen abogado gané algo de dinero y tenía unos 26 años o algo así cuando me miré al espejo por mil la vez número mil y me dije que no me soportaba a mí mismo como abogado no me interesaba no me gustaba no quería hacer eso lo que quería era ser escritor y bueno renuncié y no me he arrepentido nunca no he ganado el dinero que habría ganado como abogado pero he ganado otras cosas eran las cosas que habría ganado que habría ganado la oportunidad